Esto que se llama ojitos, ojitos negros, vamos a bailar compadre Bombia con sabor Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que diéramos a mi vida Que iluminaron mi amor, que diéramos a mi vida ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseña a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Su sonido ¿Quién está ocupando? ¿Quién está ocupando? ¿Quién está ocupando? ¿Quién está ocupando?